¿Cómo estás, Gastón? Bien, el gusto es nuestro. Bueno, cerrando un año, ¿qué tal les fue este año? Bien, bien, fue bien, fue un año un poco dispar, porque fue más que no una cuestión climática, no nos acompañó tanto el tiempo, pero bueno, ahora por suerte ya hay una seguidilla de días lindos, así que la clientela nuestra nos elige día a día. Bien, bueno, eso me parece fantástico. Siempre algo que suma es que cuando vos entregás el auto hay un responsable que hace que el auto salga de acá impecable. Sí, como decís vos, el lavadero desde que está abierto nunca está solo, siempre está mi hermano, mi padre o yo principalmente estoy todo el día. Bien, tenemos el tema de lo que es Toretto Kids también, que me parece que ha sumado mucho. Sí, porque principalmente lo que más hacemos, bueno, es lavar el vehículo, embellecerlo, pero bueno, están las mamás, los papás que vienen con sus hijos y bueno, está el sector de, como decís vos, el Toretto Kids, que hay un pelotero, televisores, juegos. Bien, y seguís sin dar a conocer todas, porque sí es importante que ingresen a las redes sociales, ahí las van a ver, seguís con las promos diarias. Sí, sí, las promos seguimos con los días lunes promoción para camionetas, los días martes promoción para el embellecimiento de motores, los días miércoles tenemos 20% de descuento a todas las mujeres que vengan a Toretto y los días jueves los jubilados, nuestros queridos jubilados. Perfecto, y para destacar el hecho que abrís todos los días. Todos los días de 8 a 20 horas y los domingos hasta las 18 horas. Bien, es decir, domingo a la mañana, cafecito de por medio, lavamos el auto. Exactamente, domingo a la mañana, principalmente somos todos hombres, hasta que al mediodía, bueno, se va la gente con la familia, pero principalmente a la mañana, bastante movimiento. Bien. Gastón, queremos darte la posibilidad, ya cerrando este año, de saludar a los clientes y amigos de Toretto, que seguramente son muchos, de que los invites durante esta temporada, que sigan viniendo y, bueno, ojalá sea el 2020 un año de crecimiento para todos, ¿no? Ojalá, creo que nos merecemos que el país nos vaya un poco mejor y, principalmente, te quiero saludar a vos, que sos un amigo, a todo tu equipo. Y, bueno, después toda nuestra clientela, como te decía, gracias por elegirnos todos los días. Muchas felicidades y que siga creciendo, Toretto. Darío, feliz año para vos y para toda nuestra clientela. Gracias. Lavadero artesanal de autos Toretto, spa de autos y café, especialidad en lavado de motor, limpieza de tapizados. No somos un lavadero más, somos simplemente fanáticos de los autos. Avenida Jara 759, teléfono 4751917.